Hola, buenos días. Soy Andrés Cabrera, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Tengo el encargo de Juan Sergio y de Manuel Jiménez de presentar al doctor Alejandro Haddad. Alex, o Alejo, como también le gusta que le llamen, es un colombiano canadiense, catedrático de la Universidad de Toronto, creador y director del Centro de Innovación en Salud Global y otras muchas iniciativas más, aunque yo me quedo con que es la persona que más me ha inspirado y es que hay personas competentes, excelentes, brillantes, extraordinarias y Alex es todo eso, pero además es una de las personas que también inspiran, alientan, que irrumpen en nuestras vidas fijando un punto de inflexión nada más conocerlo. Sobre todo, destaco su generosidad a la hora de compartir su tan vasto conocimiento, no solo en el área de la medicina y de las tecnologías, sino también en la ciencia exacta, la literatura, filosofía, historia, arte, música, así como su amplísima experiencia nutrida por los más de 100 países que ya ha visitado. Puedo continuar hablando de su logro académico, de sus innovaciones, aunque eso lo pueden consultar en la página web del Congreso, en LinkedIn, en Wikipedia y en otras tantas y tantas redes sociales en las que es referenciado. Y es que Alex es eso, un referente mundial. Cuando lo oí nombrar por primera vez en relación al proyecto OPIMEC, mis responsables me encargaron sacar ese proyecto de su cabeza. Y vaya si lo hicimos. Sí, esto ocurrió hace ya 10 años y él tenía por aquel entonces la edad que yo tengo ahora. Después, pude comprobar qué representa en su entorno laboral más cercano, en Toronto, y si en nuestro contexto ya es una persona conocida, allí es una eminencia. Tuve la ocasión de compartir unos meses mi vida y la de mi familia con él y con su familia García Haddad. Él enseñó, por ejemplo, a mi hija mayor cosas tan triviales como inflar globos y otras trascendentales como que el no y el pero cierran puertas. Nos enseñó, algo obvio, que lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. Por eso te agradezco tanto que estés aquí, en Granada, compartiendo tu tiempo. Para mí, la estancia en Toronto fue tan saludable que, por ejemplo, me fui con gafas y regresé literal y figuradamente sin ella. Y sé de otras personas que, al igual que yo, regresaron sin otras enfermedades o limitaciones. Y por ello creo que el título de tu conferencia no podría haber sido más acertado, de paciente complejo a persona saludable. Su aproximación con cualquier persona consigue siempre hacerla un poco más feliz. Esa es su magia. Después del correspondiente saludo, siempre con nombres incluidos e incluso con abrazos, el siguiente paso es preguntarle a esa persona, ¿y tu verbo cuál es? El suyo es no saber. Por eso pregunta tanto. Así que prepárense. Adelante. Eso. Muchas gracias. Realmente es un placer estar aquí. Así que tratemos de pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Lo que vamos a vivir durante este periodo que vamos a compartir es realmente una invitación. Una invitación a soñar. Y una invitación a darnos permiso para pensar sobre cómo pensar. Nuestras vidas usualmente estamos repletos de obligaciones. O repletas de obligaciones. A mí me encanta hablar en castellano en femenino. Tengo un gran número de mujeres en mi vida que me han hecho ver que el machismo sigue siendo una fuerza devastadora en el mundo y que se refleja en nuestro idioma. Prácticamente todo lo que expresamos positivo es masculino y las malas palabras, si piensan con cuidado, casi todas son femeninas. Hay una mujer con doscientos mil hombres en una sala y decimos nosotros. Hay un hombre con doscientas mil mujeres en una sala y decimos nosotros. Entonces hoy me escucharán un poco hablando en femenino y los miembros del grupo masculino que se sientan incómodas. Con lo que voy a decir, por favor, piensen que estoy diciendo o que estoy hablando de personas. Hasta cuando nos acostumbremos un poquito. Entonces esta es una invitación a relajarnos un poco, a dejar nuestros rótulos tradicionales afuera, a dejarnos hacer cosquillitas en el alma un poquito. Esto está diseñado para hacernos cosquillitas intelectuales y emocionales. Y a tratar de cuestionar lo que en muchos casos consideramos como la verdad. Y a propósito escogí este tema. Va a comenzar con la provocación. Y entonces, como nunca hago lo mismo dos veces en la vida, comencé a los diecisiete años a dar ponencias. E hice el trato conmigo de que jamás haría lo mismo dos veces. Hoy voy a correr riesgos importantes. Lo que van a vivir en este periodo está motivado por muy buenas intenciones. Amor puro. Y espero que juntas logremos crear una experiencia única e irrepetible. Y que haga justificable este tiempo que estamos dedicando aquí hoy. ¿Vale? Vamos a hacerlo juntas. Vamos a hacerlo juntas. Si en algún momento hay alguna persona que no está disfrutando lo que está pasando, tenemos micrófonos, levántese y hágame una sugerencia. En cualquier momento. Y haré todo lo posible para cambiar la forma en que esto está organizado. ¿Vale? Tenemos gente viendo en otros sitios, en algún momento en el futuro, en otro periodo, en otro momento. Así que tratemos de crear, de co-crear la mejor experiencia posible. ¿Cómo comienza uno una presentación de estas? Siempre es una de las dudas más grandes. Y creo que esto lo captura en gran medida y espero que se entienda muy pronto. Era el año 1901 y Pablo Ruiz Picasso tenía 19 años y vio que había la Exposición General de Bellas Artes en Madrid y decidió registrar una obra. Ahora, los archivos de esta obra, de esta exposición, muestran que Picasso llamó a la única pintura que llevó a esa exposición una figura. Y esta era una exposición en donde no había límite en el número de cuadros que un pintor podía llevar. Y él decidió llevar una sola pintura. Esto indica que se sentía muy orgulloso de este trabajo. Esta era la figura. Esta figura rompía con muchos esquemas. Primero, no estaba centrada. Estaba hacia un lado. Segundo, las proporciones estaban distorsionadas. El brazo es más largo de lo que uno esperaría que tuviera esta mujer. Tercero, no había mucho detalle. Cuarto, no contaba ninguna historia. Estos eran elementos rompedores en esa época. Y se la jugó. Con un solo cuadro. Pues prácticamente lo ignoraron. Aparentemente le dieron un premio de consolación. Sorolla ganó la medalla de oro ese año de la exposición. Y esta fue la obra ganadora. ¿Quién aquí y ahora sabe el nombre de esta obra? ¿O quién fue el pintor que la hizo posible? ¿Quién le ganó a Picasso en 1901? ¿Alguna mano arriba? Interesante. Este cuadro tenía todos los requisitos de lo que se consideraba válido, importante, maravilloso en la época. Una escena callejera con un componente social fuerte, figuras muy claramente delineadas, con una historia, balanceado el cuadro, conexión con la persona que lo está viendo. Si bien esa persona central nos está mirando y las autoridades del mundo artístico de esa época lo consideraron aún mejor que un cuadro de Sorolla, de quien todavía escuchamos algo. Y aquí estamos, completamente atónitos. Y aquí estamos, me imagino, a mí esto me impactó muchísimo. Que si alguien nos muestra este cuadro no tenemos la más mínima idea de qué es, qué historia tiene y quién lo produjo. Este cuadro se llama La cuerda de presos. Y fue pintada por un jovencito de 17 años local. Granadino, José María López Mezquita. La superestrella del momento. Un crío de 17 años que gana, tal vez lo que era en ese momento, el premio de arte más importante de este país. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Solamente miramos lo que es y lo que esperamos. Tal vez en este caso lo más importante es lo que no sucedió. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo, en 1901, que pudo haber explicado esto? Picasso, muy molesto, se largó y dejó la pintura en el museo. No la reclamó. Alguien en París, volar, un galerista, de alguna forma, escuchó sobre Picasso, vio algo de su trabajo, y le ofreció hacer su primera exhibición como único artista en París. Unos pocos meses después de haber sido prácticamente ignorado en su país natal. Y volar a quien ha sido pintado por Cezanne y por la mayoría de los impresionistas, porque apoyó desde muy temprano a este grupo que se consideraba prácticamente loco, decidió darle la oportunidad a Picasso. Picasso, en dos meses, inspirado por el suicidio de uno de sus amigos más cercanos, pintando desde el estudio de su amigo muerto, produjo una serie de pinturas que en este momento se consideran como el punto de partida para la carrera de tal vez el artista más importante del mundo del siglo XX. Y para indicarnos desde muy temprano la fuerza con la que se percibía, este fue el cuadro que abrió la exhibición y lo llamó Yo, Picasso. Yo, Picasso. El cuadro de lo que ahora conocemos como la mujer azul todavía tenía Pablo Ruiz Picasso en la firma. Aquí salió al mundo como Picasso. Dos, tres meses después de haber sido ignorado aquí. Si bien la cuerda de presos se volvió completamente ignorada, este Yo, Picasso, sin la coma fue vendido por casi 48 millones de dólares en 1989. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron los franceses que los españoles no vieron? ¿Y qué podemos aprender hoy en día de esta experiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Esa es la ventaja que tenemos ahora sabiendo los desenlaces para tratar de entender un poco lo que nos llevó a esta situación en este momento aquí. Y esta no es solo mi hipótesis sino la hipótesis de muchas otras personas que analizan ese periodo de principios del siglo XX y la transición y la transición tan brutal que tuvo el arte en ese momento. Que explica en gran medida por qué los impresionistas se volvieron tan importantes, por qué emergió el arte abstracto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Alguien aquí? con alguna opinión si quieren decirla griten y yo la transmitiré a esas audiencias que nos estarán viendo en otro momento en otro sitio o en este momento en otro sitio. la fotografía. La fotografía fue tal vez la innovación que más transformó la pintura. Hasta ese momento la pintura jugó un papel social muy importante y es capturar la realidad tan precisamente como fuera posible. Una vez comenzó una fotografía de 1901 la calidad comparado con lo que tenemos ahora obviamente es prácticamente irrelevante pero en ese momento los pintores que entendieron que esta innovación cambiaría para siempre lo que hacían sobrevivieron. Los que siguieron pintando en la misma forma como habíamos pintado por miles de años prácticamente desaparecieron. más de 50 años más tarde Enrique Lafuente Ferrari el director del Museo de Arte Contemporáneo iba caminando por un sitio donde había obras abandonadas y descubrió a la mujer azul contra la pared y si miran con cuidado la firma no se nota la firma estaba en la esquina superior derecha del cuadro más de 50 años esta obra abandonada y este hombre era un picacista y dijo ¿esto qué es? esto probablemente es un picazo y esta es tal vez la obra que representa la mejor adquisición de lo que llamamos ahora el Museo Reina Sofía porque hay una ley que permite uno declarar propiedad sobre una obra abandonada esta obra tiene un sitio prominente en el Museo Reina Sofía el cuadro de la cuerda de presos está por allí y si uno no sabe la historia lo ignora completamente y ha sido esto el tema de documentales de trabajo que tienen implicaciones legales brutales que el valor de esta obra es incalculable sobre todo con la historia que tiene ¿qué lección nos da esto en este momento? en este momento cuando estamos concentrados en la complejidad en los pacientes o las pacientes complejas el hecho de que la pluripatología o la multimorbilidad está consumiendo 70-70% de los recursos de los sistemas en todas partes del mundo y yo querría comenzar más formalmente mi invitación en este momento con un enunciado que espero refleje lo que está sintiendo mucha gente aquí y ahora ¿cuál es el papel de la medicina de atención primaria? ¿y qué debemos hacer para notar el equivalente a la fotografía? ¿cuál es nuestra fotografía? ¿qué estamos premiando en este momento? ¿qué estamos valorando y qué no estamos notando? porque seguimos a los santo Tomás diciendo ver para creer ver para creer ¿qué pasaría si cambiáramos eso del orden y dijéramos hay que creer para ver? en 1901 Volart creyó y vio a Picasso y vio a los impresionistas el establecimiento la autoridad en ese momento estuvo para fines prácticos ciega ¿cuál es nuestra ceguera en este momento? ¿qué no estamos viendo? ¿y cómo podemos vencer lo que me gustaría llamar y esto lo estoy haciendo por primera vez en forma oficial? es un sesgo que me gustaría introducir que es el sesgo de ignorar lo obvio que tiene mucha relación con un sesgo que conocemos muchísimo que es el sesgo de confirmación nosotros las humanas tendemos a confirmar lo que creemos y tendemos a rechazar lo que no se ajusta con nuestros prejuicios con nuestros valores y con la forma en que interpretamos la realidad yo quiero proponer y he hecho esfuerzos muy intensos para asegurarme que esto no existe el sesgo de ignorar lo obvio lo que tenemos al frente y no vemos porque el sesgo de confirmación requiere actividad voluntaria yo no acepto esto o yo apoyo esto mientras que este es no lo veo no lo veo o no lo vi que es lo peor estaba allí todo el tiempo y no lo vi entonces quiero ilustrar un poco las posibilidades vamos a experimentar un poquito entonces quiero dividir la sala a partir de esta imaginémonos que hay una línea aquí imaginaria como la que determina la autonomía en España una línea imaginaria que nos crea un país líneas imaginarias a las que les damos mucho valor nos las creemos sin problema y creamos una cantidad de situaciones desagradables porque no nos damos cuenta de que no existen entonces tenemos la capacidad de crear líneas imaginarias pues queremos una aquí hoy aquí por la mitad el grupo de este lado tiene a la mujer de pelo blanco atrás el grupo de este lado tiene al hombre de cabello blanco al frente y vamos a dividir este grupo en dos ahora necesito que hagamos algo juntas y es una invitación a las personas que nos estén viendo bien sea en este momento en otro sitio o en otro sitio en otro momento levante la mano de este grupo quien tenga completo bienestar físico mental y y social de este lado levante la mano quien tenga completo bienestar físico mental y y social mano arriba dos tres personas tú tienes gafas no puedes tú tampoco quítate las gafas a ver si tienes completo bienestar físico social sin la prótesis esa visual entonces para qué usa las gafas vanidad entonces no tienes bienestar mental vale porque una sala de estas usando gafas que no necesitas para compensar por un problema visual te ponen otra categoría ese es el riesgo que tenemos con la definición de salud de la organización mundial de la salud mismo para ti las necesitas o no las necesitas tienes una prótesis visual que completo bienestar ahora que tiene las gafas vale entonces para el récord tres personas levantaron las manos y en cualquier caso aún abriéndoles la boca más del 90% de los adultos y las adultas en el mundo tienen caries dental la cual no incluimos en nuestros discursos de enfermedades crónicas y es la enfermedad crónica compleja más prevalente de la humanidad no lo vemos no vemos la carie se la dimos a los dentistas que no la estudian tampoco porque no hay mucho dinero en la carie hicimos un estudio el otro día me invitaron al congreso mundial de dentistería o de odontología e hice un análisis de la literatura sobre caries y prevención de caries es la única área que he visto en mi vida en donde el problema está aumentando sigue persistente y la cantidad de investigación baja y por supuesto nadie quiso publicarme ese estudio la mayoría del dinero y el poder en odontología se va a lo costoso esperemos que se le destruya el diente y así entro yo periodoncistas prostodoncistas endodoncistas el otro día tuve problemas con una muela y tuve seis especialistas mirándome la muela mientras que la investigación en prevención de caries está declinando un problema de salud pública serio porque ahora está asociado con problemas sistémicos que la boca no está aislada otra línea no esto es de los dentistas ¿por qué? no vemos que la boca está conectada con el resto del cuerpo ¿por qué? no vemos y ahora hay estudios que muestran que los desenlaces posoperatorios la diabetes el cáncer pueden estar relacionados a enfermedad cardiovascular con lo que sucede en nuestra boca ¿vale? entonces este otro grupo levante la mano si considera que su salud es buena muy buena buena o excelente ¿quién la considera mala o regular? mala o regular tiene dos veces la mortalidad que el resto metanálisis que este es tal vez el mayor predictor de mortalidad esta preguntita que no requiere pruebas de laboratorio que no necesita infraestructura que no necesita estudios radiológicos ni especialistas se ha mostrado consistentemente como el mejor predictor de mortalidad cada tres años ustedes dos están en peligro y necesitamos hablar de por qué no, no esto es serio esto es serio y hay meta análisis de grandes estudios poblacionales que muestran que es así y se ha replicado y se ha triplicado la mayoría de las personas de este lado consideran su salud como buena muy buena excelente lo que me gustaría llamar salud positiva a fines prácticos de esta conversación una persona que considere su salud como buena muy buena excelente tendrá salud positiva y si la persona considera su salud como mala o regular será salud negativa vamos a ver qué pasa de este lado ¿quién considera aquí su salud como positiva? es que la levanten su mano oye, ustedes no estaban enfermos ahora hace tres minutos de acuerdo con la organización mundial de la salud la salud es un estado 1948 abril creación de la organización mundial de la salud está en la constitución de la organización mundial de la salud la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solo la ausencia de enfermedad entonces hace tres minutos estaban enfermas y ahora me están diciendo su salud es buena muy buena excelente ¿qué está pasando aquí? estamos haciendo visible cosas que eran invisibles vamos a ver cómo le va a este lado ¿quién tiene completo bienestar físico, mental y social de este lado? dos personas levantan la mano muy bien maravilloso espero que no tengan ganas de orinar que no tengan problemas económicos que no estén preocupados por su hipoteca porque eso ya no es bienestar completo social y si de verdad tienen completo bienestar físico, mental y social me encantará hablar con ustedes porque son una excepción impresionante eso sí se las suelto a cualquiera de sus colegas aquí para los que la salud es un estado de diagnóstico incompleto me dan 10 minutos a mí máximo les encuentro por lo menos dos rótulos con cual les quito esa sonrisa que tienen porque tengo 20 años de formación universitaria dedicados exclusivamente a identificar rótulos que llamamos enfermedades entonces casi que estoy tentado a un desafío para decirles que de aquí a la hora de la comida ustedes dejan de tener completo bienestar físico, mental y social es más en este momento porque la estoy poniendo en la luz les cagué el completo bienestar mental ¿eh? ¿vale? miren lo serio que es esto desde 1948 tenemos una definición de salud aceptada por la que ahora es las Naciones Unidas 193 países del mundo que nos condena a la mayoría aún aceptando que hay dos personas saludables en esta sala y una aquí tal vez tres que nos condena a la mayoría de nosotras a no estar saludables entonces levante la mano quien se sienta saludable ¿quién no se siente saludable? aquí ok para fines prácticos para quienes nos están viendo en otro sitio en este momento u otro ciento por ciento prácticamente la gente de aquí se siente saludable entonces ahora ¿quién tiene enfermedades crónicas? por lo menos una aquí incluyendo miopía vale vale yo diría treinta por ciento ¿quién tiene dos? ok ahí está quince por ciento de la veinte por ciento de las personas aquí ¿tres? cinco por ciento de la audiencia y están sanos ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? yo creo que esto merece un poco de reflexión porque esto puede tener muchas pistas para el presente y el futuro de la medicina de atención primaria que si hay una especialidad o un área en medicina que entiende esto va a ser la especialidad que notó la fotografía pero hay que creer para ver la pregunta es si estamos preparadas para creer porque ahora ya salimos del sesgo de ignorar lo obvio al territorio del sesgo de confirmación los pintores que vieron al Joe Picasso tener un éxito rotundo en París y siguieron haciendo su figurita como les habían enseñado con el detallito diciendo que la fotografía no iba a progresar que eso era algo para muy poquito que es que aquí eso no se usa que aquí no lo valoran o como decimos con frecuencia en nuestro mundo de habla hispana es que es lo que tenemos esto es lo que hay fueron condenados al olvido esto merece un poquito de pausa que es obvio y que debemos notar que es obvio y que debemos notar en que debemos creer de tal forma hay que creer se a ver tal vez que la definición de salud para comenzar de la Organización Mundial de la Salud no es el camino que hay que seguir ¿por qué? porque se nos pone inmediatamente en competición con los especialistas y esa competencia está muerta ustedes no hay nada que hacer la medicina atención primaria no le va a ganar a ninguna especialidad diferente por el resto de nuestros días lo que hace es alimentar yo hago cuidados paliativos estamos en el mismo territorio me formé como anestesiólogo intensivista y tal salí de allí para estar con la gente donde me necesita donde yo puedo ser de valor y se alivia el dolor y cuidados paliativos y los que trabajamos en final de la vida tal somos ciudadanas de segunda o de tercera categoría en la medicina y en prácticamente todas partes del mundo la medicina de atención primaria es una ciudadana de segunda o de tercera categoría y nos crea un complejo de inferioridad brutal entonces sobrecompensamos ahora somos más evidenciólogos que los evidenciólogos somos más papistas que el papa y entonces tratamos de ser más sofisticados para que nos valoren como diciendo quiéranme 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 en cuidados paliativos quiéranme la muerte es importante la tienes al frente que mierda la muerte somos mercaderes de la inmortalidad que es lo que dicen la mayoría de los especialistas y sigo yendo a reuniones de cuidados paliativos los mismos temas de siempre y ese esfuerzo para que nos noten lo mismo me contaban hace poco que de los 500 primeros puestos del MIDE en España solo 3 escogieron medicina de atención primaria eso es una tragedia 3 en Canadá que le decimos a un chico o una chica lista que quieren hacer medicina familiar o medicina de atención primaria como tan inteligente ibas a hacer eso no sé si aquí les dicen lo mismo como todo este esfuerzo para hacer que y tan inteligente los padres de los cardiólogos los cirujanos mi hijo es un cardiólogo mi hija es una cirujana ¿qué vamos a hacer? más de lo mismo más intenso ¿no? vamos a más intenso buena suerte muertos y muertas porque no vimos algo que teníamos al frente de nuestras narices y este es el trabajo con que he colaborado con Andrés ya por más de 10 años darle la vuelta a estas palabras ¿no? y nuestro sueño y el sueño de un grupo que está creciendo cada vez más es el poder desarrollar una pandemia de salud y tenemos dos grupos ahí trabajando en lo que es el cine porque el cine vino y amenazó a la fotografía y vendrá la holografía y desafiará una tecnología similar al cine estamos trabajando en felicidad y amor no se imaginan las reacciones que obtengo cuando empiezo a hablar de amor en escenarios supuestamente médicos científicos que si no tuviera los títulos que tengo y los premios que he recibido y los artículos y estas cosas a las que le damos tanto valor la gente me escupiría me echaría a patadas creo que por decencia por respeto me toleran y creo que esos dos temas van a tener mucho más poder que la salud misma y la estamos ignorando lo tenemos aquí ¿qué quieren las personas? una vida saludable feliz y llena de amor hasta su último suspiro eso es lo que yo quiero no sé ustedes yo no quiero una vida de polimedicación y de cuántos diagnósticos del ICD-10 y de cuántos especialistas tengo el que más médicos tenga y el que más visitas urgencias es el más valioso en la sociedad si ustedes habrán conocido a alguien que piense así entonces nos hemos dedicado muchos años a buscar datos porque recuerden ver para creer la mayoría de la gente tiene que ver para creer vale pero nosotros somos un grupo de locos y locas que ya creemos y mi objetivo aquí es tratar de invitar a tantas personas como sea posible de las que están aquí en este momento las que nos están viendo en este momento de otro sitio y las que nos verán en otro momento y en otro sitio a que esto está ahí hemos sido capaces de crear una base de datos con más de 2 millones de personas de 116 países cada una de estas personas ha contribuido la respuesta a la pregunta en general como considera usted su salud con variaciones de mala regular buena muy buena excelente variaciones porque hay una versión de la organización mundial de la salud hay una versión americana hay estudios comparando las dos y hay otras versiones vale en definitiva es o salud positiva o salud negativa miren esto la mayoría de las humanas consideran su salud como muy buena muy buena excelente 72% hasta ahora estamos limpiando estas bases de datos estamos tratando de estandarizar las cosas esto es más pandémico a lo que le llamamos pandémico que le bola que le H I V VIH o el SIDA aunque el sobrepeso la prevalencia de sobrepeso en el mundo en este momento es 25% y hablamos de una pandemia de diabetes y obesidad aun cuando combinamos la diabetes y la obesidad no nos llega a esta cifra tal vez la única condición que es más pandémica que la salud es la carie dental a la que ignoramos y es compleja es una enfermedad compleja tremendamente compleja entonces la dimos a los dentistas a los que no les importa sino cuando se vuelve la fuente de mayores ingresos por haber destruido los dientes etcétera etcétera fascinante la prevalencia de salud positiva es variable y es la única de las variables tenemos más de mil variables que estamos analizando más de mil variables que consideramos independientes con la salud auto percibida como variable dependiente y estamos tratando de entender cuáles son los verdaderos determinantes de la salud fue cuando miramos el trabajo de Michael Marmot que fue profesor mío sobre los determinantes de la salud lo que hemos notado lo teníamos al frente de nuestras narices es que no estamos hablando de determinantes en su caso sociales de la salud sino los determinantes de la reducción de la prevalencia de enfermedades prácticamente toda la literatura sobre determinantes de la salud es más o menos así este factor educación nivel socioeconómico género está asociado con una menor prevalencia de llena en el espacio cáncer enfermedad cardiovascular diabetes luego entonces este factor es un determinante social de la salud y de una vez convertimos a la reducción de la prevalencia de una enfermedad en salud y nos las hemos comido toditas y no lo hemos visto y aquí es donde viene el sesgo de confirmación porque esto nos choca y me imagino habrá muchas personas aquí y tal vez algunas viendo que dirán esto es una chorrada para eso fue que vine aquí yo sigo con mi artículo el New England Journal of Medicine compitiendo con los internistas y tal o los internistas generales compitiendo con los subespecialistas y ahora los subespecialistas compitiendo con los radiólogos intervencionistas que se le están comiendo la ¿eh? ¿cómo protegimos al máximo nuestro chiringuito? las mujeres consistentemente están más jodidas que los hombres en prácticamente todos los países del mundo no hay equidad de género en términos de autopercepción de salud hay unos países en donde una proporción mayor de personas perciben su salud como positiva que negativa Canadá 88.4% de la población para completar la pandemia que pandemia para la organización mundial de la salud es una enfermedad usualmente infecciosa que está presente en múltiples continentes ya eso es suficiente que sea pandémico no literalmente pandemia viene de dos términos pan todos ¿eh? vemos personas todas las personas idealmente una pandemia completa tiene que cubrir a todas las personas en el mundo en este momento más de 7 mil millones en Canadá estamos a menos del 12% de la población para tener una pandemia de salud autopercibida no está mal ¿qué tal que nos enfocáramos en ese 12%? Colombia mi país natal 77.6% y España ¿qué proporción de españoles y españolas considera su salud como positiva? esa es la que viene pero quiero disfrutar un poco sádico aquí ¿qué proporción de personas en España consideran su salud como positiva? ¿cuántos? ahí está mete uno o dos médicos en una sala y obtienes cinco opiniones aquí hay un grupito que tiene como diez opiniones y nos entrenan para responder ¿sí? ¿cómo nos cuesta decir no tengo ni idea? alguien aquí muy cerca en el siglo XIII en Córdoba que se llamaba Maimonides Rambam dijo algo maravilloso que inspiró otro proyecto que tenemos que se llama el proyecto Maimonides dijo enséñale a tu lengua a decir no sé y progresarás ¿qué coño nos va a costar decir no sé porque tenemos que responder siempre así fue como nos educaron y mientras más confiados nos veíamos respondiendo más nos premiaron y por eso estamos tan jodidos en gran medida ahora porque sentimos la obligación de que nos tenemos que saber todas que esto no sé qué 70% ¿quién mierda dijo cómo sabes que 70% así es y no lo notamos porque es prácticamente un reflejo desde el colegio nos premiaron y los que estamos aquí las que estamos aquí fuimos muy obedientes por eso estamos aquí fuimos los que sacamos el 9 y el 10 las mascotas de nuestras profesoras y nuestras profesoras y una parranda de lameculos porque para llegar a la siguiente fase tuvimos que lamer muchos culos y la mayoría de los residentes y las residentes que están aquí están lamiendo muchísimos más culos ¿ven? porque saben que si no lamen culo no pasan a la siguiente fase y nos hemos vuelto una parranda de idiotas útiles peligrosos y no lo vemos y no lo vemos yo soy mi nombre es Alejandro Jadad y soy un idiota útil y peligroso soy parte del grupo responsable de la primera causa de mortalidad prevenible la medicina en Estados Unidos en el año 2001 y miren Gary Noe N-U-L-L hizo un estimativo de la hiatrogenia muertes por hiatrogenia un millón de personas en el año 2001 el equivalente a siete yumbos llenos de pasajeros cayéndose todos los días efectos secundarios de medicamentos solamente esa es la tercera causa de mortalidad en prácticamente todos los países errores médicos y complicaciones cada una de esas tres podría ser la tercera causa de muerte en nuestros países que llamamos avanzados eso porque miramos las cosas desde el punto de vista médico e ignoramos que 12.6 millones de personas murieron el año pasado como consecuencia del ambiente o que 8 millones de personas más o menos el mismo número de enfermedades cardiovasculares en el mundo morirán este año por hambre en un mundo con abundancia de comida entonces si estamos interesados en causas de mortalidad deberíamos estarle prestando más atención al daño ambiental y al hambre que el cáncer el cáncer del año 2001 cuando Gary Null y su equipo hicieron los análisis de la mortalidad en los Estados Unidos mataba medio millón de americanos la enfermedad cardiovascular 700.000 la medicina un millón y quien esté interesado en la referencia envíenmelo Gary G-A-R-Y Null N-U-L-L muerte por medicina se llama libros documentales y artículos todos con referencia pero no lo vemos y esto sí que nos dispara el sesgo de confirmación coño no me está diciendo que yo mato gente ese desgraciado ¿para qué lo trajeron aquí? no lo que estoy diciendo es que hay oportunidades tremendas para ver lo que de otra forma permanecería invisible no maten al mensajero la pregunta es ¿cuál es la pregunta? que esta es una invitación a la complicidad estoy mostrando cosas si creemos o no creemos nuestra propia decisión y si nos sentimos incómodas bien justificó la venida tremendamente difícil saber la proporción de personas en España que consideran su salud auto percibida como positiva de la encuesta nacional de salud de 2012 intenté por todos los medios de traerles una cifra parecida a las de Canadá o las de Colombia y me quedé atascado en el 2012 no encontré más datos ¿por qué? puede que no se haya sabido buscar entonces si tienen una referencia enviénmela por favor por debajo de Colombia más pobreza más violencia menos dinero per cápita para el sistema que llamamos sanitario prefiero que lo llamen sistema sanitario y no sistema de salud como lo llamamos en Norteamérica que no son sistemas de salud son sistemas de enfermedad ¿vale? pero miren datos viejos y peores ¿eh? ¿qué está pasando? ¿qué no estamos viendo? y traté de buscar estudios de España que miraran a la salud auto percibida con los indicadores que estamos detectando como determinantes de salud y yo creo que este refleja en gran medida la evidencia a la que espero le prestemos más atención no sé qué notan aquí tenemos hombres por un lado mujeres por el otro el eje de las X son los años desde 1987 hasta el 2006 y espero que noten primero que cada curva de los hombres está por encima de cada curva de las mujeres en cada una de las categorías y segundo que la mayoría de las curvas para los hombres o están estables o tienen una inclinación hacia lo negativo pequeñita mientras que algunas de las curvas de las mujeres están empezando a mostrar una curvita ahí un poco más pronunciada especialmente a las personas más viejas las mujeres más viejas las más vulnerables las que probablemente tienen más enfermedades complejas ¿cuál es la enfermedad más prevalente de las nuestras de las medicalizadas en la sociedad? la enfermedad compleja más prevalente en nuestra sociedad ¿cómo? fibromialgia la depresión fíjense esto refleja mucho nuestra educación la enfermedad crónica compleja más prevalente en nuestra sociedad es la polipatología es la combinación de enfermedades para lo cual todavía no tenemos códigos hicimos un estudio que publicamos en JAMA en la revista de la Asociación Medica Americana hace unos años mostrando que más del 95% de los ensayos clínicos controlados se siguen enfocando en personas con una sola enfermedad que es cada vez más difícil encontrar entonces la enfermedad crónica compleja más prevalente son las enfermedades crónicas complejas es prácticamente imposible encontrar a alguien que solo tenga diabetes o que solo tenga fibromialgia o que solo tenga depresión muy difícil pero nuestros programas de formación la forma como estructuramos nuestros sistemas sanitarios todavía siguen aferradas a la ficción de la uni o monopatología departamento de gastroenterología un sistema centro de cáncer una enfermedad unidad de nefrología un órgano y durante la mayoría del siglo XX premiamos a la gente que se iba enfocando cada vez en menos y menos y menos entonces ¿qué oportunidades tenemos aquí? desde especialidades o de áreas en donde tratamos de mirar la cosa más horizontalmente y que tanto estamos reflejando eso en nuestros programas de formación en nuestros sistemas de premiación en nuestros congresos o estamos tratando de parecernos a los especialistas para que nos quieran más no nos van a querer más esta es una figura que obtuve de Andrés Cabrera hace unos años la Escuela Andaluza de Salud sé que hay datos más recientes todavía no están públicamente disponibles y mi pregunta es ¿por qué? ¿quién es responsable de que los mejores datos que tengamos tengan 10 años? pero fue maravilloso esto fue mi gracias Andrés esta fue mi revelación el año 2007 número de enfermedades crónicas y porcentaje de personas que consideraban su salud como positiva en Andalucía más de 5 5 o más enfermedades crónicas todavía una de cada 10 personas se considera saludable ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué podemos aprender de ese 10%? ¿qué está sucediendo cuando usted tenga 5 códigos de enfermedades y todavía le pregunte ¿cómo se siente usted? mi salud es buena muy buena excelente más que decirle está loco hay que medicarle hay que agregarle otra ¿no? que cómo va a ser saludable alguien con cáncer con artritis con fibromialgia con depresión ¿eh? pero también si uno mira este lado 94% de las personas sin enfermedades crónicas se consideran saludables ¿qué pasa con ese 6% ahí? pero esta gráfica de una vez muestra que es posible tener ser un paciente complejo y al menos sentirse sano dirás pero sentirse sano y estar sano son dos cosas distintas ¿vale? ¿quién está sintiendo eso en este momento aquí? no sé si no están levantando las manos por educación ¿cuántos de ustedes han tenido por lo menos una enfermedad venérea? levante la mano ok puede que esté enfrentando otro sesgo aquí que se llama el sesgo de la aceptabilidad social entonces yo quiero decirle para eso somos muy buenos también ¿no? decimos lo que sabemos que el otro quiere escuchar nos formaron muy bien para eso entonces no sé si nadie levantó la mano por decencia o por sesgo hacia mí ¿vale? ¿cómo vamos? ¿cómo va esto? ¿cómo va esto? a quienes nos estén viendo en otro sitio espero que bien y si no manden mensajes por favor por redes sociales en este momento y si no envíenme una nota a Alex Haddad en Twitter o en Facebook o en donde les parezca si su comentario viene en otro momento desde otro sitio ok miren esto Canadá el regalo que Andrés Cabrera me hizo y he aprendido de él tanto más de lo que él describió que aprendió con nosotros allá analizamos las bases de datos canadienses en donde hay información de personas mayores de 65 años y prevalencia de enfermedades crónicas miren esto 92% sin enfermedades crónicas estas son mayores mientras que en la encuesta andaluza la población es mucho más dispersa en la encuesta andaluza de salud 92% ¿qué pasa con ese 8% ahí? pero el 86% de las personas con una enfermedad crónica se consideran su salud como positiva 86% y esto refleja los estudios que se han hecho en artritis en diabetes en prácticamente todas en una colección de más de 4.000 publicaciones más de 4.000 publicaciones en donde hemos evaluado la salud autopercibida y parece ser que por lo menos tres cuartas partes de las personas con una enfermedad crónica diagnosticada consideran su salud como positiva 77% de las personas con 2 y 51% de las personas con 3 o más yo quiero estar en ese grupo no sé usted yo quiero estar ahí que si vivo suficientemente voy a acumular lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas y van a ser complejas porque es prácticamente por definición una enfermedad crónica es compleja para comenzar no sabemos que las produce podemos echarnos todas las historias todos los cuentos de hadas que queremos no tenemos la más mínima idea que produce el dolor crónico la diabetes la depresión o lo que llamamos cáncer no tenemos ni idea para comenzar etiología compleja uno puede llamarla compleja aún desde el principio yo quiero estar ahí ahí en ese y que podemos hacer para aprender de esas personas que tienen pluripatología y que consideran su salud positiva y de quien es la responsabilidad y a quien hay que pasarle factura si lo ignoramos y residentes si ustedes no dedican tiempo de aquí a cuando terminen sobre esto pasenle factura a alguien y quiere decir que lo estamos siguiendo engañando a ustedes a volver los clones nuestros ciegos de la fotografía y actúen como fuentes de conocimiento para sus maestros mayores que están acostumbrados a pintar con detallitos y esto estaba en mis narices estas son mis ancestras las únicas dos ancestras vivas que tengo todos los hombres mayores que yo muertos en mi familia en mi rama familiar ya soy el siguiente es maravilloso entender eso que disfruta uno el estar aquí y hace esto más valioso no estoy con mi familia estoy con ustedes estoy haciendo lo mejor que puedo aquí pero fui a visitar a mi abuela y a mi madre mi abuela de 100 años en el 2017 es la cuidadora de mi madre que tiene demencia y cataratas y mi abuela en una silla de ruedas tiene artritis y otros problemas tiene más rótulos los 100 años los rótulos que uno acumula y fui yo el maestro el profesor hablar con mi abuela a llevarnos a mi madre para otro sitio para aliviarle la carga abuela estamos pensando llevarnos a nuestra madre para una casa especial donde la van a cuidar tenemos los recursos te vamos a aliviar la carga y ustedes no se imaginan esta señora lo que dijo que qué cómo así que se van a llevar a mi niña ustedes de que están hablando si esto es lo que me da razón para existir ella es mi hija y yo seré su madre hasta mi último suspiro y si ustedes se la llevan me matan si se llevan a mi niña sepan que es muerte segura para mí y yo ahí con todo mi cómo así si esto es y en ese momento le dije abuela en general cómo es tu salud mala regular buena muy buena o excelente pero fue obvio que me estás preguntando excelente mi hijo excelente pero así obvio eres idiota toda esa educación para hacerme esas preguntas tan tontas y ahí me fui y le hice la pregunta a mi madre con demencia mamá cómo consideras tu salud comenzó su demencia a los 60 años que está cerquita cerquita cada vez más cerquita por eso estoy valorando esto más que nunca aunque ya puede muchos dicen que ya me comenzó hace rato y me dice muy buena puse mi rabo entre mis piernas les di un beso y me fui avergonzado pacientes complejos sanos le vamos a prestar más atención a la complejidad que a la salud nuestra decisión no dije ignorar la complejidad por favor no estoy diciendo eliminar la medicina no estoy diciendo eso no lo estoy diciendo no sabemos qué papel jugamos en la sociedad esa es otra cosa y no hemos tenido la conversación del papel de la medicina en la sociedad del siglo XXI todavía no la hemos tenido qué justifica mi existencia yo no sé todavía qué estoy formado para hacer que otra persona con menos formación podría ser tan bien como yo o mejor no he encontrado todavía la respuesta clara muy bien y esto me llevó a descubrir a este personaje y fue gracias a Harry Burns que fue el jefe médico de Escocia cirujano que se volvió especialista en salud pública digo como cirujano no voy a pasar el resto de mis días Harry Burns ahora Sir Harry Burns y este hombre es Aaron Antonovsky mano arriba Aaron Antonovsky ¿quién ha estudiado Antonovsky? vale espero darle valor con esto este hombre judío americano sociólogo en los años 70 decidió estudiar mujeres supervivientes del holocausto mujeres posmenopáusicas que habían pasado por las cosas más horribles que uno se puede imaginar y las que no se puede imaginar violadas abiertas sin anestesia con sus hijos quemados y les preguntó por su estado de salud y 29% de estas mujeres se consideraban saludables y tal vez tomó un sociólogo ver esto pero este dijo ¿por qué? ¿y qué pasa si me enfoco en las que se consideran saludables y no en las que se está enfocando todo el mundo que son las que están destrozadas? y emitió lo que yo considero una de las preguntas más importantes que se han formulado en la historia de lo que podríamos llamar medicina ¿qué causa salud? nosotros gastándole miles de millones de euros ¿a qué causa la salud? ¿cuál es la fisiopatología de esto o aquello? y este hombre sale con esta pregunta ¿qué causa salud? para no quedarse ahí introduce un término la salutogenesis esto es una combinación de latín y griego que es la génesis de la salud el origen de la salud y empieza a estudiar esto y en un papelillo escribe su primer marco conceptual que se ve así la salud es un espectro que va desde su ausencia salud negativa o muy mala hasta la salud positiva esos son los títulos que yo le he puesto le llamo salud total y en la vida muy dinámicamente estamos en este espectro que va cambiando muy dinámicamente y otra cosa que no reconocemos que está al frente literalmente nuestras narices es que estamos continuamente expuestos a desafíos continuamente desafíos físicos mentales y sociales continuamente aquí no nos imaginamos cuántos hongos y virus están en el aire que estamos respirando en este momento estamos siendo desafiados inmunológicamente no lo notamos ¿por qué? porque muchos de estos desafíos son gestionados por nuestro propio organismo sin que sin que los detectemos algunos de estos desafíos se convierten en lo que llamó estresores y estos estresores generan tensiones y cómo enfrentemos estas tensiones depende de dónde nos ubicamos en ese espectro entonces si nos desmoronamos esto da origen a la patogenesis pero si utilizamos estos desafíos y estas tensiones como una fuente de lo que él llamó un sentido de coherencia que es que entendemos lo que nos está pasando creemos que podemos hacer algo al respecto y que vale la pena hacer algo al respecto para gestionarlo entonces nos vamos para el lado de la salutogénesis y para hacer eso usamos lo que llamó activos para la salud o activos de salud los que usualmente tenemos en abundancia nuestra familia en el caso de mi madre y mi abuela una buena casa en un buen sitio con personas que las apoyan todo el tiempo con familia que las quiere con autonomía un gran sentido de coherencia y muchos activos de salud están disponibles para mi madre y mi abuela y cuando sucede algo aquí fue otra de las cosas invisibles van a donde especialistas el grupo más ausente en la vida de mi madre y mi abuela son los profesionales de atención primaria nos ha tocado a nosotros como familia poner todos esos recursos a la disponibilidad de mi madre y mi abuela que si nosotros viéramos las cosas y creyéramos en la salud más que la enfermedad los veríamos y esto está motivando otra de estas preguntas cuál es el papel real de la medicina de atención primaria porque en Colombia en mi caso familiar invisible en Canadá o en Estados Unidos estamos empezando a ver este tipo de cosas gente en Silicon Valley por allá en California tratando de reemplazar y están comenzando por la atención primaria yo fui parte de un concurso de esta fundación X que puso 20 millones de dólares para crear un tricorder como el de Viajes a las Estrellas diagnóstico de 30 enfermedades sin médicos y sin profesionales sanitarios en la casa portátil de bajo costo con guías que le permitan a las personas gestionar los problemas detectados por este aparato y acaban de darlo 20 millones de dólares y está una empresa de telecomunicaciones detrás de esto y miren lo que está pasando en Norteamérica todas las porquerías habidas y por saber en la parte frontal de los supermercados y atrás los profesionales de atención primaria y se llama la clínica de un minuto no tienes tiempo en un minuto te resolvemos el problema en la parte de atrás de un supermercado como un producto de consumo masivo y la medicina basada en evidencia de la que yo contribuí algo en su momento está reforzando esto porque ya hemos estandarizado prácticamente todo entonces si sigue las guías sigue las guías y seguir guías no requiere en la mayoría de los casos un grado de medicina o de enfermería y vienen las otras empresas más poderosas como IBM como Google y ya está empezando a emerger evidencia mostrando como estos aparatos de inteligencia artificial y de aprendizaje por máquinas como los que ganaron al ajedrez hace muchos años y ahora el Go que era el juego más complejo que la humanidad tenía y póker que ya estos aparatos hasta engañan a los contrincantes ya están siendo capaces de diagnosticar enfermedades mejores que nosotros se nos viene un tsunami porque estos son 8 mil 8 millones de millones de dólares al año en el sistema de enfermedad y cada vez estoy viendo más de estas cosas una inyección que diagnostica y trata al mismo tiempo con nanotecnologías diagnóstico y tratamiento teranóstico y nosotros todavía hablando del pincelito y del óleo y que si es acuarela son 8 trillones de los anglosajones 8 trillones de dólares al año y encima de esto la gente está empezando a usar sus tecnologías la información y la comunicación para pasarnos de lado si nosotros no hacen sus propias búsquedas y nosotros reaccionamos como así que Google pues sí si no estás ahí entonces qué pasaría cómo se vería cómo se vería la medicina de atención primaria si realmente nos importara la salud la salud sería el indicador más importante no la enfermedad ¿y qué tomaría y qué tomaría eso eso tomaría creer para ver y a mí me tocó a la fuerza en un momento hace ya 10 años tuve un diagnóstico probable de cáncer de colon y me volví paciente en mi propio hospital y el irrespeto la humillación todo eso que no vemos normalmente para mí fue absolutamente evidente unas batas horrorosas que uno sabe si ponérselas para atrás o para adelante poner el culo esto le quitan a uno la dignidad y todo ahí un pedazo de carne en una línea de producción industrial manejada por idiotas útiles de distintos sabores y ahí fue donde me vino la pregunta ¿qué es la salud? porque si tengo cáncer y me va a matar ¿será posible morir saludable? esa fue mi pregunta y me di cuenta que no tenía ni idea de qué significaba la palabra salud porque había aprendido la Organización Mundial de la Salud y con esa estaba jodido para el resto de mis días y me paré un día en los 60 años de la Organización Mundial de la Salud con 600 personas en la sala de 193 países y dije ¿y qué es la salud? y se rieron primero de mí hasta cuando les pedí que levantaran la mano como hicimos hace un rato y estas vacas sagradas que hacen las mejores hamburguesas se dieron cuenta de que aquí había algo amenazante porque en muy pocos minutos dijeron doctor, muchas gracias siguiente punto de la agenda y tomó una mujer una mujer editora del British Medical Journal la primera y única mujer Fiona Godley apuntarse a apoyar una conversación global sobre qué significa la salud y tuve la fortuna de coordinarla gente de todo el mundo participó y en el año 2011 nos pusieron en la portada de la revista médica británica con nuestra propuesta para la humanidad de lo que pensamos que es la salud ahora que recoge mucho de Antonovsky de Ivan Illich de Freud de otras personas ver la salud no como una condición que uno tiene o no tiene sino como una habilidad la habilidad que tenemos las personas o las comunidades para adaptarnos y para gestionar los desafíos físicos mentales y sociales que nos presenta la vida y esto crea la posibilidad para que todas las personas puedan sentirse saludables y preguntar ¿qué papel juego yo como médico en esa travesía por la vida en donde estás enfrentándote con desafíos que generan estresores y tensiones que en un momento determinado te están poniendo en riesgo a desmoronarte ¿qué papel puedo jugar como tu compañero de viaje? y eso es lo que yo hago con mis pacientes mi primera pregunta es en general ¿cómo es tu salud? mal o regular buena, muy buena excelente si me dice negativa mortalidad duplicada la siguiente pregunta es ¿por qué? puedes identificar la razón que está haciéndote sentir que tu salud sea mal o regular ¿eh? ¿y qué podemos hacer al respecto? porque esto es un esfuerzo ahora de equipo ¿y qué papel puedo jugar yo como médico para satisfacer lo que tú estás percibiendo como tus necesidades o si no las ves yo con mi experiencia puedo ver cosas que tú tal vez no veas tiene una cifra de presión arterial muy alta tiene diabetes o lo que sea y tiene riesgo y esta preguntita sueño con el día en que la hagamos en las consultas que sea lo primero que le preguntemos a los pacientes no cuál es su problema que usualmente genera cuatro cosas que aumentan costos y no satisfacen a la gente una prescripción una prueba de laboratorio una interconsulta o una un permiso para que dejen de trabajar solo 13% de la gente está feliz en su trabajo en el mundo entonces tendríamos consultas diferentes voy a acelerar un poquillo porque hay un programa que esto nos permitiría ver otras cosas que no estamos viendo ahora que el envejecimiento es natural que morirnos es normal cuando estamos muriendo y tenemos complejidad eso es parte en la mayoría de los casos de lo que nos ha tocado en este momento y que tenemos que gestionarlo con un proceso normal y que tenemos que reducir la medicalización porque hemos medicalizado prácticamente todo todos morimos llenos de rótulos donde no queremos con dolor solo cuando las tres primeras razones y tenemos datos tenemos un proyecto que se llama la iniciativa global para una buena muerte lo que queremos la mayoría de los humanos es morir donde queremos morir rodeados de gente de seres queridos y sin dolor y en Canadá los estudiantes de medicina reciben cinco veces menos formación en alivio del dolor que los de veterinaria y lo mismo pasa en Australia y en Inglaterra y cuestionaríamos la enfermedad así como cuestionamos la salud ¿cuándo fue la última vez que pensaron que es la enfermedad? ¿cuántas veces en nuestra formación nos dijeron vamos a dedicarle tiempo a reflexionar sobre el significado de la palabra enfermedad? ¿de dónde viene la palabra enfermedad? de no estar en tierra firme ¿qué significa enfermedad? pues me fui al diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina y es patético lo que hay ahí es una vergüenza así que si hay miembros aquí de la Real Academia de Medicina por favor cámbienlo la enfermedad es una alteración estructural o funcional del organismo que origina la pérdida de la salud ¿eh? entonces la enfermedad es la ausencia de salud ¿eh? ¿y qué es la salud? la ausencia de enfermedad ¿eh? y si miran el siguiente enunciado también conjunto de alteraciones síntomas y signos que se organizan de acuerdo con un esquema temporo-espacial determinado que obedece a una casa concreta y que se manifiesta de modo similar en sujetos diferentes lo que permite clasificar identificar las distintas enfermedades le incluyen lo definido a la definición que es un pecado mortal para los diccionarios uno no define lo definido incluyéndolo en la definición ¿eh? entonces aquí hay una oportunidad bonita para SEMERGEN y hay gente que ha estudiado esto un estudio con Gordon Gayas de McMaster con un grupo de personas en Finlandia ¿eh? invitaron a 3.000 miembros del público 1.500 médicos 1.500 enfermeros y 200 miembros del parlamento y les presentaron 60 condiciones y le dijeron decida si esto es una enfermedad o no y verde verde oscuro si es una enfermedad rojo 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 brillante no es una enfermedad miren ninguna ni siquiera el cáncer de mama tuvo consenso y la asociación ya voy Juan Sergio esta fue una pregunta que se hicieron en la asociación médica americana ¿debemos considerar la obesidad como una enfermedad o no? ¿quién cree que la obesidad es una enfermedad? levante la mano ¿por qué? ahí está ¿por qué? ni una sola mano arriba porque sí que es una enfermedad esto no fue tan claro en este estudio recuerden verde 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 consenso sí, sí esto es una enfermedad idealmente las cuatro barras de herencia verde la asociación médica americana considera la obesidad como una enfermedad ahora ¿por qué? porque mata gente porque no sé qué tal entonces si la obesidad es una enfermedad es una enfermedad la soledad también mata gente más que la hipertensión y si es una enfermedad que tanto tiempo le estamos dedicando o el sedentarismo que mata tanto como el tabaquismo entonces el sedentarismo es una enfermedad ok entonces si es que estamos haciendo al respecto porque los datos están ahí ¿vale? y hay otros que están diciendo que están inventando ustedes estas cosas ¿quién dijo que la hipertensión arterial es una enfermedad? la hipertensión es un signo en mejor de los casos un factor de riesgo la hipercolesterolemia también es un signo una prueba laboratoria normal no en sí una enfermedad sino pensemos que es una enfermedad la osteoporosis será un proceso normal o el síndrome metabólico ¿será que esto es un truco para aumentar el mercado de las intervenciones y de la población de clientes del segmento que ya sabemos ¿vale? y grandes enfermedades están desapareciendo parece que el cáncer de mama son al menos 10 enfermedades parece que el de próstata son al menos 20 la diabetes ya lo hemos sabido mucho tiempo que es un grupo de enfermedades no es una sola cosa parece que el cáncer en general es como decir infección que hay más de 250 tipos distintos y que cada persona tiene su propio perfil de cáncer lo que nos está llevando a la salud de uno que va a matar la medicina basada en evidencia y muchos nos consideran cómplices yo creo que más bien somos idiotas útiles que no vemos lo que no vemos pero para el público en muchos casos somos mercaderes somos los prescriptores de los productos de las compañías farmacéuticas que no es un vendido y otros piensan que somos un brazo del sector financiero y estos son datos de Bloomberg de Estados Unidos uno de los ocho hombres más ricos del mundo estos no son comunistas y miraron a los consejeros delegados de las empresas más grandes de los Estados Unidos y los que más ganan son los del sector de la salud 37 millones de dólares en promedio más que los gerentes de banco más que los gerentes de las empresas de tecnología más que los de las petroleras los gerentes de las aseguradoras y los grupos de hospitales y nosotros somos parte del sector financiero ¿quién iba a pensar eso? hay mucho dinero aquí y dado el tiempo voy a parar aquí porque mi invitación más grande más grande más grande de hoy es que nos imaginemos que tenemos un botón de pausa y que nos demos permiso para presionarlo y ser en el momento en que más lo necesitamos urgentemente pacientes y dedicarle a las preguntas más tiempo que a las respuestas y a tener conversaciones sobre lo que realmente espera y merece la gente y cuál debe ser nuestro papel en la sociedad en el siglo XXI muchas gracias querido Alex he subido solo para darte la gracia le hemos titulado a tu conferencia conferencia magistral y has hecho honor al título la verdad es que a mí personalmente has hecho cuestionarnos muchas cosas cuando salgamos de aquí tendremos que hacer un proceso de reflexión de qué estamos haciendo porque de luego si no nos planteamos dudas nunca encontramos respuestas acertadas yo ahora pienso este verano las llamadas que nos hacíamos desde Norteamérica en el mes de agosto a altas horas de la madrugada decían bueno ¿cómo me llaman de madrugada? teniendo en cuenta el cambio horario y la verdad es que ha merecido la pena el esfuerzo para ajustar tu agenda a las necesidades del congreso tus múltiples ocupaciones ayer cuando lo saludé me decía que has estado en veintitantos países en los últimos diez días o eran no, no, no estuve en siete siete países en diez días en tres continentes bueno pues ha hecho en esa múltiple agenda y complicada agenda ha hecho un hueco para estar con nosotros para nosotros es un honor es un placer haber estado aquí y nuevamente muchas gracias gracias por la oportunidad y espero que sea usted habrá más oportunidades porque desde aquí hemos aprendido mucho muchas gracias y hasta muy pronto aplausos 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 aplausos